... ... También decía Celia Cruz que si naciste para martillo del cielo te caen los clavos. Aunque yo creo que hoy, si naciste para comparsero o comparsera del cielo, lo que te caen son las plumas. Bueno, todos estamos muy contentos esta noche, menos los pavos reales. No hay ni un pavo real en Canarias que le quede una pluma viva. Bueno, yo sé donde hay un pavo real con pluma, pero no se lo pienso decir, porque estos son capaces de ir y hacerse un gorro. En fin, vamos a presentar a la octava comparsa de la noche. Nos presentan, se presentan esta noche aquí con nosotros con 35 componentes. Llegan desde el barrio de Tres Palmas. El título del espectáculo, ahí tenemos a la afición, Musas del Olimpo, la fantasía, sueño del Olimpo. El diseñador ha sido Alberto Robaina Loli Grimón y el taller del carnaval de Tres Palmas. El coreógrafo es Raico Viñoli. La directora, Dolores Medina García. Fue fundada hasta comparsa en el año 2001. Señoras y señores, ya en el escenario de Santa Catalina, en el Olimpo del Carnaval, la comparsa Metrópolis. Somos las musas, diosas de las artes y proclamadoras de héroes. ¿Héroes como Hércules? Cariño, querrás decir múscules. ¿Quién pudiera cantar al son de la música de sus... Nuestra historia empieza en realidad mucho antes de Hércules, muchos eones atrás. Tres Palmas. Suscríbete. ¡Tatatitina! ¡Tarátatatatero! 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 ¡Tarátatatatatitina! ¡Tarátatatatatatero! ¡Tarátatatatatatero! ¡Con ustedes, Comparsa Metrópoli! ¡Gracias! 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 El embrujo de tu voz Ese melodioso son De tu cantar arrugado En mis noches al soñar Vienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero El recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!